Este mediodía asume Gabriel Boric como presidente de Chile, 36 años, uno de los presidentes más jóvenes del mundo. Lo cierto es que por allí aparece lo que ha sido su pasado, claro, porque ha sido legislador desde el 2014, pero a partir del 2006 participó activamente de toda la movida estudiantil que en ese momento criticaba a la Bachelet, que no apostaba por hacer pública la educación en Chile y también renegaba de esa pesada herencia del pinochetismo. Ese hombre a las 12 asume como presidente, Ale. Exactamente, Silvia. Justamente esa es la característica. Empezó con la revolución de los pingüinos, esa revolución de los jóvenes estudiantes que reclamaban por una educación gratuita y bueno, tuvo su carrera bastante corta porque tiene 36 años, es el presidente más joven de Chile y la verdad que promete mucho, promete mucho porque tiene una agenda a cumplir que no solamente está atravesado por los principales conflictos que hoy atraviesa Chile, sino también porque hay una presión social. Bueno, recordemos que hubo protestas durante dos años ininterrumpidos desde 2019 hasta 2021 y eso va a determinar también lo que va a hacer su gobierno. Si te parece, podemos repasar algunos de los desafíos. Dale, comencemos a ver cuál sería una de las primeras medidas que tendría que enfrentar este Boric después de lo que ha sido justamente en Chile y ese denominado milagro chileno, que desde estudiante tanto cuestionaba su sector. Bueno, justamente, miralo cómo afecta el tema de la guerra en Ucrania, el precio del cobre, la verdad es que se disparó en los últimos días y también es un tema la redistribución de los ingresos económicos. Otro de los temas económicos que tiene que encarar Boric, alguna de sus promesas de campaña, es una reforma tributaria para que paguen más los que más tienen. También prometió una reducción de la jornada laboral, un aumento del salario mínimo y algunas otras medidas que tienen que ver con el sistema de cuidados, que es algo que también en la Argentina se ha implementado. Esto en el plano económico, pero también hay algunos conflictos que tiene que abordar Boric, que tiene que ver principalmente con la conflictividad que hay en el norte de Chile, lo que se denomina conflicto migratorio. A mí no me gusta decirle conflicto porque las migraciones no son el problema en sí, sino el abordaje desde el Estado en principio, debido al flujo migratorio desde Venezuela. En realidad, migrantes venezolanos que pasan por Perú y Bolivia e ingresan en el norte de Chile. Exacto. Y quedan muchos acampando en esa zona. Se han registrado algunos incidentes con violencia. Y bueno, tiene justamente esta oportunidad Boric desde el Estado de implementar una política diferente a la que venía implementando Piñera y que también se aplicó en la zona del sur chileno con el tema Mapuche, que también es uno de los temas para abordar. Te iba a consultar eso. El posicionamiento de él, por ahora, designado, porque asume al mediodía, de esta situación social que ha tenido además tanto impacto en la Argentina. Bueno, en la Argentina hablamos de Jones Walla, hablamos de una situación que replica en algún sector de la Patagonia el reclamo que comenzó en algún momento también en Chile y que genera muchísimas rispideces, sobre todo con el sector de la derecha política. Exactamente. Bueno, el gobierno de Piñera, el segundo gobierno de Piñera, que es el gobierno que se va, fue uno de los más violentos. De hecho, fue más violento que el mandato anterior, por ejemplo. No solamente en relación a la represión de la protesta social, sino también a la represión de los mapuches, que han estado reclamando desde hace décadas por territorio, por el reconocimiento de sus derechos. Piñera declaró el estado de emergencia. Lo que dijo Boric era que lo iba a levantar. Y esta va a ser una de las tareas que tendrá Izquierda Siche, que es la nueva ministra del Interior, que asumirá también una vez que Boric sea proclamado presidente. Ese es otro de los temas. Hablábamos de las mujeres, el rol de las mujeres en este gabinete, el rol de los estudiantes, planteabas vos también, sumando información. Sí, exactamente. Bueno, las mujeres forman parte constitutiva de este gobierno, del gabinete, y los jóvenes, que son promedian los 30 años. Hay muchos ministros y también miembros importantes del gobierno, diputados que tienen esa edad. Y también, bueno, muchas mujeres, que esto marca una distinción con lo que fue el gobierno de Piñera. Un gobierno que, además de aplicar políticas neoliberales, también fue atravesado por todo lo que fue esta protesta social que se registró desde 2019. Ale, y una demostración también de principios, ¿no? Políticos, ideológicos, porque la nieta de Salvador Allende será la nueva ministra de Defensa. Exactamente. Bueno, muy simbólico, la verdad, esta medida, digamos, o esta política que va a empezar a encarar la nueva ministra de Defensa, sobre todo porque el sector militar en Chile es un sector bastante complicado, sobre todo por la pervivencia del pinochetismo. Recordemos que, bueno, otro de los temas, que es el tema Convención Constituyente, que no me quiero olvidar, la Constitución todavía sigue vigente, la que insauró Pinochet. Y esto también mantuvo cierta relación con las Fuerzas Armadas, que ahora va a ser abordada justamente por la nieta de Salvador Allende. Entonces esperamos definiciones. Es lo que se vio en la campaña, ¿no? También porque el contrincante de Boric era un representante de la derecha que reivindicó al pinochetismo durante plena campaña electoral el año pasado. Claro, exactamente. Bueno, justamente la característica de Kass, que, bueno, un representante de la extrema derecha, aliado del pinochetismo, era ese programa, no era, se consideraba, imagínate, a Piñera como un moderado al lado de lo que representaba en términos de intereses. Vamos a ver qué pasa con la Constitución. Este es uno de los temas más importantes también, porque está discutiéndose ya el nuevo proyecto de Constitución. En septiembre está planeado que haya un plebiscito, si todo marcha en los tiempos normales, para que se apruebe esta Constitución. Y se supone que puede llegar a ser la primera evaluación que va a tener el gobierno en septiembre, cuando se apruebe o no se apruebe esta nueva Constitución. Bueno, muchos mandatarios de todo el país, del continente sudamericano, que han sido invitados, fundamentalmente, para participar de esta asunción. Por allí estará Castillo. También está Luis Arce, el presidente de Bolivia. También toda una declaración de principios, ¿no? Con las invitaciones, que bueno, han sido extensivas. Pero se podría llegar a formar, antes de ver la nota, una especie de nuevo polo, como cerca del 2003, 2005, se generó aquí en Sudamérica. Polo político, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, es una vuelta, una segunda ola del progresismo en América Latina. Y la asunción de Boric, justamente, viene a representar un presidente dentro del progresismo, más en el área de América Latina, es importante. Bueno, Alberto Fernández se va a reunir con, justamente, estos presidentes que nombraste, con Luis Arce, con Gabriel Boric mismo también, y con Pedro Castillo. Y bueno, tienen por delante abordar cómo se desarrollará el progresismo en los próximos años. Hablabas de Alberto Fernández, y estamos en Chile, justamente, con un equipo de la televisión pública, para cubrir todo lo que será esta asunción, por parte de Gabriel Boric como presidente, y también la llegada del mandatario argentino que va a participar de este acto. Salón de honor del Congreso Nacional de Chile, en Valparaíso, a poco más de 100 kilómetros de Santiago. Hasta aquí va a llegar el presidente electo, Gabriel Boric, para realizar el traspaso de mando de parte del presidente actual de Chile, de Sebastián Piñera. Se espera en este salón de honor 500 personas invitadas. El aforo se ha reducido, siempre son 1.300 aproximadamente, debido, obviamente, a la pandemia. Gabriel Boric será el presidente más joven en la historia de Chile, con 36 años. Decíamos que va a haber invitados. Entre los invitados especiales van a estar presidentes, obviamente, de varios países de la región. También va a estar el presidente de la nación, Alberto Fernández. Entre los invitados internacionales estará Estela de Carlotto, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo. Gracias.